La historia, ¿cómo tú llegas a Rima? Porque entiendo que Subeloneo como que jugó un rol ahí. Sí. ¿Jugaron? Sí, en el 2016, cuando sale exclusiva Rima, pues ahí Subeloneo me encuentra, ni recuerdo, por SoundCloud. Y como que los conozco a ellos, y ahí me entero que Rima, la compañía, y ellos están adentro, y a través de ellos, o sea, el interés de ellos en trabajar conmigo, estuvimos trabajando alrededor como de un año, y después entonces es que entro a firmar con Rima. Estamos hablando de 2016, tú eres uno de los talentos más tempranos de Rima, o estoy hablando de verdad. Sí, cuando yo entré ya estaba Eladio. Ok. Cuando yo entré ya estaba Eladio. Estaba Balboni también, pero todavía Balboni no estaba en el super estrellato. Sí, básicamente así, como de los primeros talentos. Ok, ese tema exclusiva que lo mencionas, fue, creo yo, tu primer como blow-up. Estás con un corillo que sorprendentemente se ha mantenido siendo como los próximos. Los próximos, en el momento todo. Eso es un concepto, sí. Rau, tú, Brai, Rafa, Joey Santana, Alex Rose. Entonces, vamos a hablar antes de exclusiva. ¿Cómo surge ese tema? El tema de exclusiva. Ajá. Ah, pues ese tema originalmente es Fred Oda, que es un colega que empezó conmigo. Y entonces sale ese tema y hizo un tipo de ruido en la calle. Tenía como 100.000 plays en SoundCloud. En 2015 tú eres famoso. Sí, 100.000 plays, ¿me entiendes? El tema se movió. Y entonces yo digo, pues vamos a juntar, porque nunca se había hecho, ¿sabes? Raúl y yo nos conocíamos, Brai y yo nos conocíamos, Rafa, Chris Wander, que es el otro que sale. Pero nunca habíamos colaborado así como que el grupito, ¿me entiendes? ¿Me entiendes?